¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial el gran ridículo de Kiko Rivera en la gala final de Gran Hermano Duo. Atención a la cara de reventado del hijo de Isabel Pantoja cuando Jordi González dice que María Jesús Ruiz es la ganadora del reality. Ha sido una gran sorpresa pero también es verdad que las redes sociales estaban apoyando de una manera tremenda a esta concursante hasta el último momento y digamos que todo lo tenía en contra. Hemos visto como la gala final ha sido una auténtica tortura para María Jesús Ruiz con todo el público en contra, con todos los vídeos en contra y eso creo que ha sido la clave aquí de por qué Kiko Rivera ha perdido. Kiko Rivera ha sido un vago que no ha aportado prácticamente vídeos quitando cuando rompía un plato delante de Islenia y no ha aportado nada al reality, solo ser hijo de Isabel Pantoja. Sin embargo María Jesús Ruiz ha hecho el reality entero, ha puesto a todos los concursantes en contra de la pared y los ha echado uno a uno ¿no? Y quieras o no eso es participar, eso es concursar. Ya sabéis que a mí no me gusta esta clase de personas, creo que no se puede tampoco ganar por hacerse la víctima ni por no aportar nada a la sociedad, pero si hay que elegir entre los dos, claramente Kiko Rivera sobraba ¿no? Y también hay que decir que la prepotencia de este señor creyéndose ganador hasta el final ha tenido mucho que ver. Yo creo que a última hora ya estaba viendo que no lo tiene tan sencillo porque ver como Mediaset le estaba protegiendo de una manera tan clara, ver como su madre de repente había sido anunciada para supervivientes, creo que empezó a asustarse de los movimientos que estaban sucediendo a su alrededor y los nervios se le notaban sobre todo al final cuando estaba temblando, dando pasos, cuando Jordi González estaba a punto de leer el sobre. Y sin embargo María Jesús Ruiz aguantó toda la gala que le estaban atacando sin pestañear y como una campeona, sinceramente. Vosotros ¿qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y felicidades a María Jesús Ruiz por haber ganado este reality que digamos que va a pasar por la historia como el reality de los vagos, pero que ha entretenido a media España. Y también hay que destacar ese 13% de Cuéntame con más de 2 millones de espectadores frente a la gala final de Gran Hermano Duo a muchísima distancia de los demás rivales que están muy bien después de 18 años en antena. Por cierto, tengo que daros las gracias por el fuerte apoyo que estamos teniendo en el canal estas semanas, hemos vuelto a ser tendencia varias veces en YouTube que eso es muy complicado y encima habéis hecho por ejemplo que el último vídeo haya tenido más de 100.000 visitas en 18 horas que eso es una auténtica barbaridad. Os dejo con una pequeña sorpresa que es un unboxing, ya sabéis, una compra de esas peculiares que me gusta compartir con vosotros de una pequeña consola que simula ser una recreativa estas de los bares que había de niño hace unos 20 años. ¡Chao señores! Bienvenidos a un nuevo unboxing, hoy estamos en la habitación que como veis ha cambiado bastante desde la última vez que la enseñé y hoy tenemos un vídeo muy especial porque traigo mi querida Neo Geo Mini que tenía muchísimas ganas de comprarla pero siempre estaba agotada, siempre iba a las tiendas, las estanterías estaban vacías y ya estaba desesperándome porque veía que era imposible conseguirlo. Por cierto, también tenemos un unboxing extra del mando, del mando de esta consola, ya sabéis que se puede acoplar a la televisión y del cable especial para Neo Geo Mini que, digamos, conecta la consola con la televisión y que al parecer es exclusiva que hay que pagar, vamos, sí o sí, 10 euros prácticamente en la tienda correspondiente. Comenzamos poco a poco con este unboxing. Lo primero de todo es enseñaros la caja, como podéis ver aquí sale la consola en sí. Y esta es la portada, una portada bastante sobria, podemos decir, por arriba es igual, así mejor, por arriba es igual que por delante y atrás es negro completamente y por aquí tenemos todos los juegos que son 40 en esta edición. Hay otra versión especial en Navidad, quiero recordar, con 48 títulos que vale un poquito más pero también incluye el mando que nosotros hemos tenido que comprar por separado, ¿no? Entre los títulos están prácticamente todos los de Metal Slug, Metal Slug 1, 2, 3, 4, X, 5... Luego también está Art of Fightin', está The King of Fighters 97, 98, 95... Bueno, están los más emblemáticos de Neo Geo. Fatal Fury, Ninja Masters, Playas Golf, Super Psychic Kids... Bueno, así todos los que... Ghost Pilots, que es otro clásico. De las consolas, de los bares, donde tú tenías que meter en su época 100 pesetas para poder disfrutarlos. Y sinceramente es una colección preciosa para tener en tu casa, ¿no? También quiero decir que este pack está ahora mismo a 129 euros en el FNAC, en Game, en el corte inglés, en todas partes. Pero otra cosa es encontrarlo, ¿no? Yo he tenido la suerte de lo que he encontrado en el game, junto con el mando y junto con el cable. Y el dueño del game, o sea, el tío que estaba en la tienda, mejor dicho, me dijo que había tenido mucha suerte porque todas las remesas que venían salían agotadas y que esa estaba ahí de casualidad. Es más, les costó muchísimo encontrarlo porque sabía que estaba en la tienda y no sabían dónde estaba. O sea, imaginaos, es la suerte que he tenido en esta ocasión. Así que vamos a empezar, vamos a abrir la caja. Como siempre, todo esto, la caja viene muy bien presentada. Si queremos mantener, vamos a hacerlo con cuidado, que esta caja esté sobre todo bien conservada para el futuro. Ya sabéis que estas consolas retro suben muy rápido su valor con los años porque son ediciones muy limitadas. Así que intentar estropear menos posible esta caja si más adelante queréis haceros de oro vendiéndola de nuevo. Que hay gente así. Yo, por ejemplo, tengo un juego de Terranigma de Super Nintendo que compré cuando toda la moda era comprar cosas de Playstation y ahora mismo ese juego, digamos, vale, creo que 200 euros. Cuando me costó en su época 14.000 pesetas, no, 12.995 pesetas. Y me habían llamado loco, ¿no? Porque era un juego de plataformas prácticamente, ¿no? Bueno, pues abrimos la caja. Que, por cierto, cuesta bastante porque está muy bien precintada. Tengo unas ganas locas de ver aquí. He visto en momentos de unboxing que abren el producto y es un timo. Sobre todo eso pasa mucho en países latinoamericanos. Aquí espero que no me pase. Y de momento, como veis, viene plastificado. Muy guay. Tenemos, a ver... La consola en sí, que es preciosa. Es mucho más grande de lo que me pensaba. Sinceramente pensé que era más pequeñita. Y me encanta porque creo que se va a poder jugar muy bien aquí, ¿no? Vamos a levantar esto. Una bolsa muy sencilla. La consola es una cocada. Una cocada impresionante. Se ve muy bien. Los botones son de muy buena calidad. La palanca vuelve a su sitio. Tenía miedo de que... He escuchado de que esta palanca se parece más al de una consola que al de un bar o... No sé si me entiendes. Que las míticas maquinas de Neo Geo. Y para nada, como podéis ver, es una blanca que recuerda muchísimo a lo original de los juegos de Neo Geo. Aquí tenemos un botón. Los enchufes de HDMI. Para cascos, que vienen muy bien. Y también para el conectarlo con la televisión. Este botón entiendo que sea el reset o algo de esto. Vale. Pues la base es así. El lateral es así. El frontal. Y luego lo de atrás, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? En la caja tenemos un manual de instrucciones muy completito. A ver si lo puedo enseñar así un poco por encima. Prácticamente te enseñan cómo conectar los mandos. Te enseñan cómo conectarlo a la televisión. Te indican para qué sirven los botones. Vienen en varios idiomas. No tiene así mucha ciencia, ¿no? Vale. Botón de start. Tiene para dos mandos, que eso no lo sabía. Que está muy bien también para saber. Y viene esta caja. ¿Qué vendrá en esta caja? Entiendo que se da el cable de conectar la consola, de encenderla, vaya. Tenemos una tarjetita. Neo Zero. Ah, una pegatina. Está muy bien. Sabéis que esta consola se ha hecho por el 40 aniversario de Neo Zero, nada menos. Tenemos el cable, nada más. La caja viene con un cartoncito que no voy a quitar, que es una base. Y no tiene más tinta. Bueno, vamos al unboxing del mando, ¿vale? Aquí no hay precintos. Es lo bueno, lo fácil. Tenemos así grandes cosas raras. A mí me gusta mucho guardar las cajas hasta de los mandos. Eso le da más valor con el tiempo. Así que, si os gusta el coleccionismo, guardaros las cajas siempre también de los mandos. Bueno, por cierto, antes de abrir la caja, enseñaros que tiene el dibujo del mando por este lado, el logotipo de Neo Geo. Me viene esta cosa de seguridad. Esto por aquí, esto por aquí, y nada más. Ahí. Quiero bien enfocado. Hola, ahí. Abrimos. Miramos, cambiamos todo. Y el mando pesa bastante. La verdad, pesa bastante. Viene muy protegido. Otro libro. Clicciones. Y el mando es inmenso. Es grandísimo el mando. Es increíble. La conexión es bastante rara. Es una cabeza que me recuerda mucho a cómo se carga la Switch. No sé si será una pieza genérica o exclusiva de Switch. Ahí me pierdo. De Neo Geo. Ahí me pierdo bastante. Y bueno, vamos a sacarlo de aquí. Y mola mucho. Es muy diferente, ¿no? Creo que había una consola de Neo Geo que tenía este tipo de mando en negro. Yo he cogido un modelo blanco que queda más guapa en mi consola. Y es de muy buena calidad los botones y el mando en sí. Está muy bien. Muy bien. Además, el botón es como que simula ser una palanca. ¿Veis? Vuelve para arriba y es muy diferente. Mola mucho. Me encanta. Me encanta, sinceramente. ¿Qué más tenemos por aquí para abrir? Pues solo nos queda este cable que no tiene más ciencia, que es el cable llamado Advanced Pro Gear Speak. El HDMI cable que es con el que se conecta la consola a la tele. Sin este cable no podemos hacer nada porque tiene un cabezal distinto. Este cabezal que lo necesitamos. A ver si enfoca la cámara. Bueno. Es un cabezal distinto. Como veis, este cable es un poco más difícil de encontrar. Tiene sus funditas y todo. Bueno, pues voy a echar una partida con todos vosotros. Por todos vosotros, quiero decir. Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo. Por cierto, mirad, qué coca. Está muy bien, es muy grande. No os penséis que es muy pequeño, que no vais a disfrutar de los juegos en una pantalla tan pequeña porque está muy bien. Es más grande que una pantalla de DS antigua. Estaría casi en tamaño de una DS XL. Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!